¿Qué es la reforma tributaria? El doctor Carlos Más Carrasco, del Servicio de Rentas Interas, ya anunció que la reforma tributaria entra el 28 por el Ministerio de la Ley. Es decir, el gobierno ya decidió que eso no se estudia en la Asamblea. ¿Qué le parece a usted? Una barbaridad, una falta de respeto a la población, porque eso es imponerle un paquete tributario más a los ecuatorianos. Creo que al menos la clase media está ahogada ya en tributos y lo que hace Carrasco es simplemente hacer un anuncio del que jamás nos hubiéramos nosotros esperado en otro momento histórico del país. Un funcionario de tercera diciendo, no, el Congreso aquí no va a meter la mano. Nosotros mandamos el paquete y entrará por el Ministerio de la Ley. El problema es que Carrasco tiene razón. A lo que se suman las disputas internas en el Parlamento, porque no mandan el proyecto a la comisión que preside Paco Velasco, sino a la que preside Fernando Vélez. Un poco dándole con una especie de premio a consuelo a Fernando Vélez que reclamaba que a su comisión no llega nada. Se reparten los proyectos a discreción y todo esto sirve para montar un entramado de incumplimientos para impedir que este proyecto de ley sea tratado por la Asamblea. El gobierno necesita tener liquidez en la caja fiscal para financiar su operación electoral del próximo año. No se puede explicar de otra manera. ¿Y ese es el motivo por el cual envía la reforma tributaria? Pero claro, porque en esta gastadera, en este despilfarro, Jorge, Correa ha tenido 100 mil millones de dólares en 5 años. 100 mil millones de dólares. Sin una cifra que es difícil hasta de imaginar. Ningún gobierno no ha tenido ni la décima parte de eso. Ningún gobierno. Se han gastado dinero pero han despilfarrado por todos los frentes. Y claro, para la campaña electoral del próximo año, ¿qué están pensando? Aumentar los bonos, dar los bonos anticipados, como ya lo han hecho en otras elecciones, incrementar todo ese mecanismo clientelar de reparto de dinero. Porque además les ha dado muy buenos resultados desde el punto de vista electoral. Pero no se puede hacer una reforma tributaria solamente pensando en la reelección del economista Correa. Claro, desde el sentido común no, pero en este gobierno es obvio. Eso es con natural a este gobierno. Y usted dice que por eso el gobierno hace esas maniobras con sus asambleístas en el Congreso, para impedir que el proyecto sea tratado en la Asamblea. Y no solo por eso, sino porque además no tienen los votos. Porque hay otros asambleístas que han votado con el gobierno y que saben lo que les cuesta electoralmente apoyar un paquete tributario de esta naturaleza. Por lo tanto, les han dicho, no, gracias, en esto sí no cuenten con nosotros. Entonces, comienza este maniobrerismo para evitar que la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de ley y que entre por el Ministerio de la Ley. Pero el gobierno a última hora siempre consigue los votos de esos independientes, de esa gente del Partido Roldosista, que a última hora... Asambleístas del Kler para hablar con propiedad. De los asambleístas del Kler. El problema... Esta vez no. Yo creo que hay asambleístas que no les van a dar los votos. Al menos, por ejemplo, los del Partido Roldosista han dicho que no van a dar los votos. ¿Usted cree que Dalo Bucaram esta vez no va a votar con el gobierno? Siempre, en los votos importantes, a última hora vota con el gobierno. No sé si es que finalmente lo hará, pero considero que su anuncio es importante, como el de otros asambleístas que nos han dicho, en voz baja, en esto sí, nosotros no vamos. Ahora, siempre hay que dudar, siempre hay que dudar, porque siendo en voz baja, de pronto lo que están es buscando mejorar sus cotizaciones ante el gobierno. ¿Quién sabe? Un tema. El segundo tema, despidos de empleados del sector público. Usted es un experto, doctor Páez, en temas de derecho laboral. ¿Es eso legal? ¿Era eso necesario económicamente? Primero, no hay renuncias obligatorias. La renuncia es un acto de voluntad. Cuando es obligatoria, es despido intempestivo. El Ecuador es el único país del mundo que tiene legalizado el despido intempestivo, a través de un decreto ejecutivo, que reforma la ley y reforma la constitución, lo cual es jurídicamente una barbaridad. Decreto ejecutivo del presidente Correa. Claro, con ese decreto ejecutivo con el cual introducen la figura de la renuncia obligatoria, porque la ley de servicio público habla de renuncia con indemnización, lo cual significa que la entidad le propone a una persona renunciar y le indemnizan por renunciar, pero no le pueden obligar a nadie a renunciar, porque le están obligando a despojarse de su fuente de empleo. En un país donde el 63% de la población está fuera del empleo digno, es decir, no tiene condiciones de empleo en relación de dependencia. Dos de cada tres ecuatorianos son o subempleados o desempleados. ¿A quién le interesa perder su trabajo? Si la gente no quiere indemnizaciones. Obviamente. La gente quiere tener su trabajo. Ahora, ese decreto ejecutivo que permite esto de las renuncias obligatorias, ¿está por encima de la ley que usted dice que establece que la renuncia es por definición voluntaria? Sí, claro, porque si no diría obligatoria y eso lo rechazó dos veces el Parlamento. Entonces los despidos son ilegales. Sí, claro, totalmente. Y además, violan el convenio 158 de la OIT, que está refrendado y ratificado por el Ecuador desde febrero del año 2002. Ese convenio dice, nadie puede ser desvinculado sin habersele dado previamente el derecho y la posibilidad a defenderse y a un juicio justo, a un procedimiento disciplinario justo. Ahora, doctor Paez, el Frente Unitario de Trabajadores, las diferentes centrales sindicales, las organizaciones de servidores públicos, nadie ha protestado, hay 3 mil despidos. Es que no pueden protestar. Pero, ¿cómo que no? Antes se protestaba porque subían 10 centavos del pasaje del bus. No, no, pero antes no había instalado. Oye, hay 3 mil despidos. Claro, pero antes no había instalado un gobierno de terror, ¿no? Doctor Paez, usted fue parte de la instalación de este gobierno de terror. Usted votó a favor de la destitución de 58 legislados. Usted hasta redactó el proyecto de ley, el proyecto de resolución del Congreso. Jamás, jamás. Esa resolución fue dictada por el Tribunal Supremo Electoral de entonces. Lo único que yo hice es proponer que se posesionen los suplentes hasta que resuelva la situación de los titulares. Eso fue un golpe de Estado que dio el presidente Correa. Fue una cosa que además nosotros cuestionamos sacremento, pero no podíamos dejarle al Parlamento sin funcionar. Porque la jugada de Gustavo Larrea en ese entonces era desarticular al Parlamento. Pues por eso votan a 57. Pero al Congreso, al gobierno le salió maravilloso que el Congreso ratifique, legalice su maniobra. En ningún momento. Con lo cual se instaló lo que usted dice, este gobierno de terror. En ningún momento se convalidó eso, porque además el gobierno de Correa es mucho más allá de ese Congreso que se lo calificó como de los manteles. El gobierno de Correa es una articulación de piezas de un rompecabezas autoritario que se ha ido consolidando durante todo este tiempo. No se puede circunscribir al hecho del Congreso porque tenemos otros hechos paralelos. Tenemos la toma del Tribunal Constitucional en ese entonces, con palo en mano. Tenemos la toma del Tribunal Supremo Electoral. O sea, una serie de hechos que han montado un régimen de terror. Entonces, ¿qué hace el servidor público? Si salgo a protestar, me votan. Prefiero quedarme callado, pero con mi trabajito, porque la gente vive angustiada. El propósito de los despidos hechos por el gobierno es inocular en la gente ese terror. Cuidado con reclamar, cuidado con protestar, porque ya sabes lo que te pasa. Y si no quieres firmar, te ponemos un rifle, una pistola en la cabeza para que firme la gente. Jorge, ¿en qué parte de la historia del Ecuador hay un hecho como ese? Gente siendo obligada a firmar la renuncia con pistola apuntándoles. Eso es fascismo puro. No, esta gente no es de izquierda. Aquí no hay tal socialismo, aquí no hay tal revolución. Este es un gobierno fascista, y lo digo con todas sus letras, fascista. Un gobierno que ha suprimido la división de poderes, que ha impuesto un régimen de terror, que tiene un sistema de adoración y de culto a la personalidad, al presidente de la República. Un régimen que cree en el proceso electoral como un simple maquillaje y por eso manipulan desde el Consejo Nacional Electoral los procesos tal como se han dado ahora. Es decir, no le falta ninguna característica del fascismo. Y lo que faltaba, que era el ultraje a la gente, a sus propios electores, con pistola en mano para que firmen renuncias, ya se cumplió. Ahora, frente a esto que usted llama un gobierno de terror y frente a esto que usted llama un gobierno fascista, ¿qué va a hacer la oposición? Nosotros tenemos una obligación que es mirar más allá de la coyuntura y con un enorme grado de desprendimiento y tratar de aprender de la experiencia de Venezuela. Pero desprendimiento no hay, porque ya todo el mundo habla de ser candidato. Sí, pero bueno... Veinte candidatitos de la oposición, ninguno de los cuales pasará aquí del 5%. En política es normal que la gente tenga aspiraciones, pero yo creo que debemos todos tener la madurez de hacer una medición de carácter técnico y de ver cuál es el candidato que tiene mayor potencial. ¿Qué tal si fuera Lucio Gutiérrez? ¿Qué diría usted? Bueno, pues si es que él es el que tiene mayor potencial electoral, habrá que apoyar. Pero yo creo que aquí debemos actuar con madurez. Si es que es Juan Pedro o María, si es que es el que tiene mayor potencial, todos debemos sumarnos a ese propósito. Hay que aprender de la elección de Venezuela. Finalmente la oposición aprendió la elección y se juntó. En las elecciones legislativas tuvieron más votos que las listas del gobierno. Claro, el maniqueísmo de estos gobiernos autoritarios hace que el que tiene más votos tenga menos representantes. Esto puede pasar en el Ecuador, que nadie se extraña. Pero si es que aprendemos de esa elección y decimos, a ver, ¿cuántos quieren ser candidatos? Los veinte. Ya. Hagamos una medición. ¿Quién tiene mayor potencial, mejor perfil, mayor capacidad de crecimiento, mayor penetración en la población? Esas mediciones se pueden hacer técnicamente. Y todos decir, muy bien, vamos con ese. Si hay pastel para todo el mundo, Jorge, alcaldías, representaciones en la Asamblea Nacional. O sea, realmente se puede montar un gran frente de oposición, en donde no estemos, pues, limpiándonos las pelusas de los trajes, sino viendo con generosidad al país, decirle, le vamos a dar al país una opción para realmente entrar en la dinámica de Correa, que es la polarización. ¿Pero se le puede ganar a Correa? Pero sin duda. ¿Sin duda? Pero sin duda se le puede ganar a Correa. Sin fraude se le gana a Correa. ¿Quién le gana a Correa? Yo creo que un candidato fuerte y único de un gran frente de oposición, que coaligue a todas estas fuerzas y que permita que toda la infraestructura electoral de todas esas fuerzas se oriente en sus esfuerzos a un solo objetivo, que es ganarle a Correa. Pero viendo más allá, o sea, el tema no es una obsesión de ganarle a Correa, sino de impedir que este régimen autoritario y fascista siga tomando cuerpo en el Ecuador. Una pregunta final, doctor Páez. ¿La izquierda democrática intentará reinscribirse y volverá a ser partido político? Sí, claro. Mañana tenemos un Consejo Nacional que es fundamental. Tenemos que profundizar nuestro proceso de reinscripción, recoger las afiliaciones y reinscribirnos como partido político. Mañana el partido tendrá que tomar resoluciones que serán las más cruciales de este año y yo estaré allí para contribuir a esas resoluciones. El problema es que muchos de los dirigentes de la izquierda democrática se acomodaron en el gobierno. Bueno, ya claro, dejaron de ser dirigentes de la izquierda democrática, han hecho ya movimientos propios, están en el gobierno. Bueno, pero ellos son los que tienen que dar explicaciones de sus actos, los que hemos sido fieles a las ideas socialdemócratas y a una militancia de casi 30 años, seguimos en una lucha a la que no vamos a renunciar. Yo creo que finalmente la gente valora la fidelidad con una camiseta, con una causa, con unas ideas en los peores y en los más difíciles momentos. Los otros, los que buscan el acomodo, el oportunismo, son juzgados por la gente y seguramente no les faltará quienes le sigan. Pero yo creo que la inmensa mayoría les cuestionará y les objetará por esas actuaciones de estar en estos juegos de acomodos que son verdaderamente indeseables en una democracia. Usted habla, por ejemplo, de Ramiro González, del director del IES. No solo, hay una cantidad de gente que está en ese... O sea, usted podría mencionar varios. Sí, sí, claro, gente que está en el gobierno, que ha estado en el gobierno, a algunos les han ido mal, a otros les ha ido mejor, pero es gente que ya está ahí, entonces hay que dejarlos ahí. Lo que sí demuestran ellos es que jamás creyeron en las ideas socialdemócratas. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia se basa fundamentalmente en la libertad y un régimen que odia la libertad, que ultraja la libertad, que se ha vuelto incompatible en sus actos con la libertad individual y colectiva de los ciudadanos, no puede recibir el apoyo de un socialdemócrata. Y este es un gobierno que ha apuntalado toda su actividad en el atropello a las libertades, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de tránsito y ahora está la libertad de decidir firmar o no una renuncia, por favor. Doctor Paez, muchas gracias por haber estado hoy en LaRepublica.cl. Doctor Andrés Paez, legislador por la izquierda democrática, partido del cual es además director nacional. Subdirector, primer vicepresidente. Primer vicepresidente. Ah, el presidente del doctor... Basigalupo. Basigalupo, exacto. Primer vicepresidente, pero legislador nacional de la izquierda democrática. Andrés Paez.